Desde el movimiento Cambio Democrático se cree que desde las bases populares vendrán las demandas de cambios profundos en Nicaragua. El llamado no es al COSEP, el llamado no es a la Alianza, el llamado no es a la UNAP, el llamado es al pueblo. Es al pueblo aguerrido, es al pueblo insurrecto, al pueblo que no está conforme. Los que más estamos pasando, penurias por decir así, los que más estamos pagando las penas máximas de esta dictadura somos nosotros, somos el pueblo. El llamado es al pueblo, quienes le sostienen la economía, el régimen, quienes compran, quienes producen, quienes pagan impuestos. Nosotros debemos de tomar las cartas en el asunto y agarrar nuestra propia representatividad y recuperar lo que nos pertenece, las calles. A eso le apostamos, a recuperar las calles. Las recientes protestas en las universidades han reverdecido los deseos de lucha cívica y pacífica en el país. Actualmente los motivos están siendo casi los mismos que impulsan a la juventud. La indignación, el momento de estar esperando que el régimen asalta, que el régimen golpea, que el régimen destruye, que el régimen asesina, secuestra, encarcela injustamente. Todo esto hace nuevamente reverdecer ese sentir en la juventud, ese sentir específicamente en las universidades. Ahorita hemos visto uno de los bastiones fuertes de lucha que se ha mantenido en la UCA. Hemos estado respaldando cada convocatoria, dándole fuerza a estos chavalos y a cada persona que está ahí organizada. Hemos visto las protestas en la UAM, las formas de protesta en la UAM. Hemos visto formas de protesta en colegios referentes a la educación secundaria. También seguimos impulsando desde adentro, desde la base, desde los barrios, desde las universidades. Estamos en comunicación con el resto de universidades para lograr hacer un solo movimiento, una sola aglomeración, que cada recinto se levante nuevamente contra el régimen Ortega Murillo. El sentir de la juventud es el mismo. Marcos Medina, Noticias 12.